La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 11 de junio, Viernes de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción nos recuerda que el Señor nos mira siempre con misericordia. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, Televida.org. Oramos por los difuntos Pascual Díaz Vargas, Antolina Martínez, Ángela Lara, Domingo Espinosa, Elsa Cava, Ana Teresa Franco, Luz del Carmen Franco, Bienbo Mejía, Eleodora Guerrero y todos los difuntos que pertenecieron al apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicario Episcopal de la Vicaría Santo Domingo Norte, También el diácono Rafael Martínez Cordero, puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, alma a los vientos y la tempestad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Saludamos con particular deferencia a todos los que nos siguen a través de Televida y demás redes sociales, muy especialmente a los miembros del apostolado, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, horno encendido de amor y caridad. Para participar con fruto de esta Eucaristía, miremos nuestro interior y humildemente pidamos la misericordia y el perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor. Ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo ten piedad. Ten piedad, de nosotros ten piedad Señor Ten piedad, de nosotros ten piedad Glorifiquemos al Señor en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Gloria a Dios en la santura y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Solo tú eres santo, solo tú altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Dios todopoderoso Que concede a quienes alegrándonos en el corazón de tu amado Hijo Recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros Merecer recibir una inagotable abundancia de gracia De aquella fuente celestial de los dones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vivís reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Euseas Así dice el Señor Cuando Israel era joven lo amé Desde Egipto llamé a mi hijo Yo enseñé a andar a Efraín Lo alzaba en brazos A él no comprendía que yo lo curaba Con cuerdas humanas Con correas de amor lo atraía Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz Me inclinaba y le daba de comer Se me revuelve el corazón Se me conmueven las entrañas El dolor de mi cólera No volveré a destruir a Efraín Que soy Dios y no hombre santo en medio de ti Y no enemigo a la puerta Palabra de Dios Te alabamos Señor Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación El Señor es mi Dios y salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Dad gracia al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es exceso Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Tañaré para el Señor que hizo proezas Anunciad a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti el Santo de Israel Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos A mí, el más insignificante de todos los santos Se me ha dado esta gracia Anunciar a los gentiles La riqueza insondable que es Cristo Y aclarar a todos la realización del misterio Escondido desde el principio de los siglos en Dios Creador de todo Así, mediante la iglesia Los principados y potestades en los cielos Conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios Según el designio eterno Realizado en Cristo Jesús Señor nuestro Por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios Por la fe en Él Por esta razón Doblo las rodillas ante el Padre De quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra Pidiéndole que de los tesoros de su gloria Os conceda por medio de su espíritu Robusteceros en lo profundo de vuestro ser Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento Y así, con todos los santos Lograréis abarcar lo ancho Lo largo Lo alto Y lo profundo Comprendiendo lo que trasciende toda la filosofía El amor cristiano Así llegaréis a vuestra plenitud Según la plenitud total de Dios Palabra de Dios Alabamos Señor Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor a plenitud Y cambiar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestra vida, nuestro ser Dando frutos de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los judíos Como era el día de la preparación Para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado Porque aquel sábado era un día solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron las piernas al primero Y luego al otro que habían crucificado con él Pero al llegar a Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Con la lanza Le traspasó el costado Y al punto Salió sangre y agua El que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Y él sabe Que dice la verdad Para que también ustedes crean Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura No le quebrarán un hueso Y en otro lugar de la escritura dice Mirarán al que atravesaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La solemnidad del sagrado corazón de Jesús Dios ha querido manifestar su amor A través de esta simbología Que es el corazón humano Y por eso el corazón Es el símbolo No solamente del amor divino Sino también del amor humano De Jesucristo Jesús amó Con corazón humano Pero sobre todo El corazón de Jesús Es el símbolo El emblema De la misericordia Infinita de Dios Que va pasando De generación De generación En generación Y algunos rasgos De la espiritualidad Del corazón de Jesús Del apostolado Del corazón de Jesús Primeramente Nuestra espiritualidad Es una espiritualidad Eucarística Eucarística El corazón de Jesús Es la fuente De la misericordia Es el manantial inagotable De la misericordia de Dios Por eso Por eso Nosotros tenemos que ser Adoradores De Jesús Presente En la santísima Eucaristía Santa Margarita María De Alacoque Esta gran apóstol Del sagrado corazón De Jesús Ha habido muchos apóstoles Del sagrado corazón De Jesús El primero Diría yo Que es El apóstol San Juan San Juan evangelista El que Vio Cuando aquella espada Atravesó Su corazón Santo Lo vio Pero también Está Santa Gertrudis Ya en el siglo XIII El mismo San Francisco De Sales Y dentro De esa congregación Que fundó San Francisco De Sales Las visitandinas Las hermanas De la visitación Que celebrábamos Ahora En días pasados El 31 de mayo Día de la visitación Y ahí De esa congregación Nace Santa Margarita María de Alacoque A quien el Señor Les reveló Que se instituyera En la iglesia Esta solemnidad En la semana Siguiente Al jueves De Corpus Pero el viernes Porque el viernes Es el día Del sagrado Corazón De Jesús Es decir A los nueve días Después De la celebración Del jueves De Corpus Por tanto Como decía Es una espiritualidad Eucarística No solamente Porque estas revelaciones Las tuvo Santa Margarita María Contemplando Adorando A Jesús Presente En la Sagrada Eucaristía La Sagrada Eucaristía Donde el Señor Nos dio También Al instituir Este misterio El sacramento El mandamiento Del amor Y es que No podemos Amar Como Dios Ama Si Dios No está En mi corazón Solo así Puedo yo Estar capacitado Para amar Como Dios Ama Si tengo Al mismo Dios En mi corazón De ahí Que diga El Salmo Hoy Sacarán Aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Y cuál es La fuente De la salvación El sagrado Corazón De Jesús Que es también Del que fue Símbolo Aquellas rocas Recordemos a Moisés Cuando iba Por el desierto Con el pueblo Sediento Y tomó El bastón Que llevaba Y tocó Aquellas rocas Y de esas rocas Salió el agua A borbotones En medio De un desierto Nosotros tenemos Una fuente Infinitamente Superior La de Moisés La del pueblo En el desierto Era simplemente Una prefigura Un símbolo De esa roca Que es el corazón De Jesús Que traspasado Por la lanza Al golpe Del sodado Se convierte En un manantial Inagotable Que salta Hasta la vida Eterna Sacarán Aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Y dice el Señor Que el que bebe De esa fuente Se convierte También En un surtidor Que salta Hasta la vida Eterna Es decir El mismo Se convierte Entonces En manantial Porque ya tiene La gracia La fuente Todo el que se ha Encontrado Con Jesucristo Se hace Entonces Apóstol De Jesucristo Discípulo De Jesucristo Misionero Que va también Comunicando Esa gracia Transmitiendo Esa gracia Que ha recibido Del sagrado Corazón De Jesús Pero esto Tenemos que Vivirlo Constantemente Cada vez Que yo voy A la fuente Que es el sagrario Que es la eucaristía Que es la confesión Porque de ese corazón Han salido Todos los sacramentos De la iglesia Por eso Es fuente Inagotable Del amor Y la misericordia De Dios El amor Y la misericordia De Dios Entonces Debo yo ir ahí A nutrirme A zambullirme En ese manantial Para entonces Ser testimonio De ese amor De esa misericordia De Dios Sacarán Aguas con gozo De las fuentes De la misericordia De Dios Y además De ser una espiritualidad Eucarística De adoración Y de reparación Al mismo tiempo Porque es también El corazón de Jesús Aparece rodeado De unas espinas Y aparece Con una cruz Así lo vio Santa Margarita Por los tantos Pecados Que se cometen A diario Cada pecado De eso Porque el amor Verdadero El amor verdadero Es un amor También crucificado El amor verdadero Es un amor Crucificado Es un amor Que sufre Que carga Podríamos decir También Con el dolor Con el sufrimiento Que también Corre el riesgo De ser Traicionado Y hoy más que nunca La devoción Al corazón De Jesús Es una devoción Actual Por este Desbordamiento De pecado Que estamos viviendo En este mundo De hoy Sigue siendo Una devoción Sigue siendo Un apostolado Más que devoción Un apostolado Un apostolado Es decir Un servicio A la iglesia Un servicio Un servicio A la humanidad Necesitada También De bañarse En esta fuente De encontrar Su salvación En esta fuente Que es Jesucristo Y también Es una devoción Que En el que Tenemos la responsabilidad De orar Por el Santo Padre Por el Papa Por el Papa Una oración Que es En espíritu Y en verdad ¿Por qué es En espíritu Y en verdad Porque no es solamente Cuando me arrodillo Ante el Santísimo Cuando vengo A la Eucaristía Sino que es En mi casa También cuando yo Estoy fregando Los platos Señor te ofrezco Este pequeño servicio Este pequeño trabajo Esta cruz Este dolor de cabeza Esta enfermedad Esta incomodidad Todo te lo ofrezco Señor Por mi santificación Por las intenciones Del Papa Para que haya También nuevos Misioneros Nuevos consagrados En la iglesia Dispuestos También a llevar Tu mensaje De salvación Mensaje De salvación Pidamos al Señor Que nos ayude A bañarnos En esa fuente De amor Y de misericordia A santificarnos En las pequeñas Obras de cada día En los pequeños Momentos De la vida diaria A ir ofreciendo Mi vida Ahí en la pequeñez No es en otro lugar Donde yo me voy a santificar Es ahí En cada momento De mi vida Que podamos también Ofrecerlo Así como Jesús Lo ofreció ¿Verdad? Por la salvación Del mundo entero Amén Nos ponemos de pie Y profesamos En el Señor Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Elevemos con confianza Nuestras oraciones A nuestro Padre Dios Por la Santa Iglesia de Dios Nacida del corazón de Cristo Para que anuncie a todos los pueblos El amor de Dios a los hombres Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Por todas las naciones y sus habitantes Para que vivan en la justicia Y se edifiquen en la caridad Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Por los necesitados Los enfermos Y los pecadores Para que el Señor se compadezca de ellos Los cure y los ilumine Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Por los miembros de nuestra comunidad Para que sepamos Amarnos mutuamente Y reine entre nosotros La humildad y la comprensión Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Escucha Padre Santo Estas oraciones que te dirigimos Y los ruegos y anhelos Que brotan de cada corazón Que tú sondeas y conoces Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Quiero estar Señor Quiero estar Señor En tu presencia Quiero estar Señor Junto a tu mesa Y de parte de hoy Mis manos llenas Mis manos llenas Entregar Dios Todo mi amor Tómalo Tómalo Y acércalo Señor Es mi cosecha Tómalo Y acércalo Señor 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 Es mi cosecha Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien En el de toda su santa iglesia Mira Señor Mira Señor El inefable amor Del corazón De tu hijo Predilecto Para que los dones Que te presentamos Sean ofrendas Aceptables A ti Y expiación De nuestras culpas Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Señor nuestro El cual con amor admirable Se entregó por nosotros Y elevado sobre la cruz Hizo que de la herida de su costado Brotaran con el agua y la sangre Los sacramentos de la iglesia Para que así Para que así Acercándose al corazón abierto del Salvador Todos puedan beber siempre con gozo De las fuentes de la salvación Por eso con los dones Con los santos y con todos los coros de los ángeles Te glorificamos y te cantamos Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 s Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, reivindicador, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria a ti, Señor. Santo eres, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Señor mío, Dios mío, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, nosotros, sus Obispos Auxiliares, Benito, Faustino, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy especialmente a todos los miembros que pertenecieron al apostolado de la oración y que cumplieron sus votos, sus promesas, su consagración, que se cumplen ellos, Señor, las promesas que has prometido para ellos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, nos lo dice a nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí Al reciberte con Dios Y saborear tu corazón Señor Tu cuerpo y sangre mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte con Dios Y saborear tu corazón Señor Tu cuerpo y sangre mi Jesús Incomparable es tu amor por mí Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tuya el Rey Ya me has quedado en ese humilde pago Incomparable es tu amor por mí Jesús Incomparable es tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tuya el Rey Que hayas quedado en ese humilde pago 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 Oremos Señor Señor que el sacramento de la caridad Encienda en nosotros el fuego del amor santo Por el que cautivados siempre por tu Hijo Aprendamos a reconocerle en los hermanos El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Un saludo a todos los hermanos y hermanas Que nos sintonizan a través de la radio La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida En este viernes de la solemnidad Del sagrado corazón de Jesús Gracias a la hermana Diana A la hermana Margarita Que nos apoyaron en la proclamación De la palabra de Dios Y este ministerio de música Cristian, Oscar, Ramón Muchísimas gracias También al diácono Rafael Martínez Cordero Y nuestro querido Monseñor Amable Durán Tineo Gracias por aceptar nuestra invitación Nuestro querido Monseñor También es el Vicario Episcopal De la Vicaría Santo Domingo Norte Aprovechamos para saludar a esa gran vicaría Que está en estos momentos Dirigiendo Monseñor José Amable Bien Quisiera exhortar Y invitar a los párrocos A aprovechar este mes de junio Para preparar algún grupito de laicos En sus comunidades Hombres, mujeres También pueden ser niños Que ya hayan hecho la primera comunión A consagrarse al sagrado corazón de Jesús La consagración al corazón de Jesús Trae tantas gracias Yo no tengo con que pagar Como dice el Salmo Como pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Va a ser ya un año Que justamente El día de la solemnidad Del sagrado corazón de Jesús A través de la iglesia Me dio este don del Episcopado Y ya decía el Santo Cura de Ars Que el sacerdote es La presencia del corazón de Jesús Porque nuestra caridad Tiene que ser reflejo Transparencia De la caridad Del corazón de Jesús De Jesús Que es sumo y eterno sacerdote Pero toda su persona Queda expresada En el símbolo del corazón Porque eso es Es el amor Es la misericordia Por tanto Como no Estar agradecido Y glorificar Y adorar a Jesús En su sacratísimo corazón Imploremos a la Santísima Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega por nosotros Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Ruega por nosotros Y terminemos saludando a Jesús En su sacratísimo corazón Te saludamos corazón Admirable de Jesús Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Te ofrecemos nuestros corazones Recibelos Recibelo y poseelo entero Purificalos Iluminalos Y santificalos A fin de que vivas Y reines en el perpetuamente Amén Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío El Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén En el amor de Cristo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Sagrado Corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Metaña Maestro modelo de virtud Reina, reina Jesús para siempre Reina aquí, oh amado Redentor Y derrama tu gracia, divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado Corazón de Jesús La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa